RPSK Pasan los días como hora y ni se acuerdan de mi El hip hop me saca vida pero me hace vivir Acomodando la cabeza para poder dormir Por el peso de mi verso escribe el lápiz por mi Pasan los días como hora y ni se acuerdan de mi El hip hop me saca vida pero me hace vivir Acomodando la cabeza para poder dormir Por el peso de mi verso escribe el lápiz por mi No estoy de paso, si no reviento el micro lo reventamos a balazos De niño bueno a niño malo solo hay un abrazo Del apoyo sincero cuando todo fue un fracaso Me guardé tu te quiero y lo cambié por unos fasos Y pese a quien le pese son raperos mazo mazo La calle siempre invita y no los veo dar un paso Te matan por pipazos Y yo por si las moscas firmo rompe donde paso Y paso de ser materialista Si mañana no estamos este mundo es de turista Me conformo con pocos y soy poco optimista Sabiendo que lo que vivo no se ve en la revista Larga vida mi madre ella no es la culpable Fucking prisionero de esta vida inevitable Si el rapper del milenio es el trapero mas rentable moriré siendo pobre pero no miserable Apretando los dientes nado a contracorriente Porque yo nací bueno pero no fui obediente Aprendí de la calle viendo morir mis parientes Acá no hay pecho frio si el ambiente esta caliente Yo soy pobre de plata o al menos mi presente Puta vida loca ser rapero delincuente Pobre se de plata se ve pobre demente Llénese de oro así de muerto es reluciente What up nena el barrio quema el barro sana la birra llena Desde que me despierto quemo vela Que mas queda que no dar pena Los bolsillos vacio pero con la panza llena What up nena el barrio quema el barro sana la birra llena Desde que me despierto quemo vela Que mas queda que no dar pena Los bolsillos vacio pero con la panza llena Pasan los dias como hora y ni se acuerdan de mi El hip hop me saca vida pero me hace vivir Acomodando la cabeza para poder dormir Por el peso de mi verso escribe el API por mi Pasan los dias como hora y ni se acuerdan de mi El hip hop me saca vida pero me hace vivir Acomodando la cabeza para poder dormir Por el peso de mi verso escribe el API por mi En la noche pienso tanto que no puedo dormir La vida es una mierda pero no quiero morir La considero otro problema del que no quiero huir Por suerte me olvido de todo cuando estoy frente al mi Abrazame de nuevo y hacerme olvidar problemas Familia perdonenme no nací para la escuela Yo quiero que sean felices no se dan una idea Es que verlos sonreir es lo único que me llena Mamá quiero que estes tranquila no te preocupes Es que algún dia esta mierda me va a dar de comer Escribiendo toda la noche viendo el amanecer El tiempo ya no camina esta aprendiendo a correr Hay veces que me siento completamente roto Y es cuando me doy cuenta que los que estan son pocos Que en los buenos momentos se pegan como mocos Pero para brillar quieren apagar tu foco Esto no es un tema triste si una reflexión No todo esta perdido tengo techo y un colchon Haciendo lo que me gusta mostrando quien soy No me importa lo que opinen no busco una aprobación Los monos de mi barrio son monos contra montina No bailan pasan el tiempo en una esquina No duermen pasan las noches de gira No corren esquivan a la policia Pinto con oro bardo es oro sin quilates Gasto mi tiempo en esto estoy loco de remate No quiero llegar a viejo prefiero que me maten Y que al final del túnel este mi abuelo con mates Este mi abuelo con mates Este mi abuelo con mates Este mi abuelo con mates